El diputado Dani Durán insistió en advertir al ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, que debe hacer cumplir la ley e implementar el sistema de Metrobús Eléctrico. También insistió en buscar un consenso con los municipios para iniciar el proyecto, pero que estos sean firmes para liberar el dominio público. Nosotros hemos aprobado el crédito completo con 23 millones de dólares que tiene que poner el gobierno nacional para que sea eléctrico. Ya lo he advertido la vez pasada. Ojalá que se pueda cumplir eso. Este ministro va a estar hasta seguramente el 2018 o si sale antes. No sé, eso depende del presidente de la República. Pero esa es una ley que en algún momento le vamos a exigir que cumpla. O sea, él tiene que atender bien lo que está haciendo respecto a si el Metrobús va a ser o no eléctrico. El día de mañana puede llamársele a la atención porque no realizó una ley de la nación. También insistió en que los municipios afectados, en este caso Asunción y San Lorenzo, tomen medidas firmes contra los comerciantes instalados en el trazado del Metrobús. Solamente acá le ponemos palos en la rueda al sistema del Metrobús. El sistema del Metrobús es bueno. Lo que se usa en Atena, lo que se usa en Milán y en varias ciudades del mundo en donde gente que no tiene energía eléctrica usan el trolebus, energía eléctrica. El Metrobús es bueno. Hay que usarlo en energía eléctrica. Ahora, como el Ministerio de Obras Públicas no está logrando consensuar, y eso lo dije, evidentemente eso se demuestra porque no hay una coordinación con los municipios. Yo creo que tenemos que ser respetuosos, tanto en el municipio de Asunción. Venga usted a ver los días sábados, prácticamente es como un mercado persa, todo el mundo tiene sus mercaderías en la calle. Es cierto que hay que respetar el trabajo, pero también yo creo que los trabajadores tienen que respetar lo que son espacios públicos.